hola buenas tardes hermanos soy su hermana alejandra paredes oveja mamín venezolana vivo acá en chile este mi testimonio es el siguiente yo hace nueve años fui ligada tuve mi último bebé y fui ligada a través de que me ligaron quedé padeciendo de fuertes dolores de vientre y con un sangrado muy abundante de verdad eran derrames cada vez que me venía el periodo y para mí era muy difícil para mí era muy difícil ya que se me hacía difícil salir era muy incómodo aparte de todo el malestar que me producía el periodo también tenía un cambio humor radical era algo terrible sentía que no cabía en el mundo tenía un mal humor fuerte me deprimía sentía tristeza o me ponía a llorar sentía rabia cuando llegué a mamín recuerdo que hablé con mi pastor víctor y él le comenté al pastor lo que me sucedía con mi menstruación y el pastor víctor oró por mí con el pañuelo ungido de nuestro pastor principal yo en ese tiempo no entendía el poder que hay en el pañuelo ungido de nuestro poder de nuestro pastor principal yo acepté la oración la recibí con un amén le di gracias al señor el pastor víctor y me enseñó que me tenía y tenía que orar tenía que arrepentirme y en ese proceso el pastor me hace la oración yo a los meses de verdad que yo la recibí y a los meses yo empiezo a notar el cambio a los dos meses tercer periodo yo digo aquí pasó algo el periodo me cambió y fue algo completamente sorprendente mi periodo ya o sea el sangrado fue algo que disminuyó total es un periodo normal no me dolía el vientre aparte en el tercer periodo exactamente yo dije qué pasa o sea aquí pasa algo mi humor cambió por completo por completo ya yo no tenía su humor tan desagradable ya yo no sentía nada yo no sentía de que odiaba el mundo este empecé un periodo que estaba tranquila puedo sonreír no no entraba en depresión y no entraba en llanto le testifique a mi pastor víctor lo sucedido que ya tengo varios meses experimentando experimentando una menstruación normal estoy agradecida le doy gloria a nuestro dios padre lo di gracias a mi señor jesucristo nuestro sanador le doy gracias a mi dios padre por ser oveja mamín por nuestro pastor principal por el poder que hay a través de la oración con el pañuelo ungido